Yo soy JJ y hoy nos vamos a Toledo en la City Sin Gluten Vale, vale No es que vamos a visitar esta hermosa ciudad que tiene mucha historia y todo eso No, no, aclaro Nos vamos a conocer a un restaurante de Toledo Al que tuve la suerte de conocer el mes pasado Cuando estaba de salida con mi familia y todo esto por allí Paseando por las calles de Toledo La experiencia fue tan buena que he dicho que tengo que compartirla Tengo que tomar fotos, tengo que tomar vídeos Eso sí, abierto los vídeos No sé si era que tenía mucha hambre o pues estaba tan distraída con estas cosas Que pues los he filmado en formato horizontal Pero lo importante se entiende que es la comida Mi primera reseña Así que tienen que tener mucha paciencia conmigo Yo no soy un gran chef Ni tengo estrellas michelines Los únicos michelines que tengo son los que están en mi barriguita Así que, este, pues perdóneme si te cometo algún fallo y todo eso Y no está súper profesional Todo desde mi humilde opinión La humilde opinión de una persona que le gusta mucho la comida ¿Qué te encuentras cuando llegas? Pues el restaurante está en el casco antiguo de la ciudad La entrada es una puertecilla Cuando entras, eso sí, te quedas impresionado Resulta que el restaurante está en uno de los antiguos sitios donde vivió López de Vega Han mantenido su encanto original Te encuentras con unas estructuras, estructuras de madera Con mucha historia Y es muy bonito, la verdad Y pues, ¿qué te encuentras? Las cartas Un menú mixto Mixto quiero decir que tienen comida con gluten y sin gluten Pero, en cuanto a las pizzas Que están, donde sirven las pizzas Están en la zona de abajo Y la restauración está en la zona de arriba Pues, yo he preguntado Y no tenían, no eran mixtas Eran solamente con gluten Así que, pues Yo he pedido para plato Un solomillo saltimboca, me parece que se llama Venía bañado en vino Venía con setas Y acompañado de patatas No pude haber pedido nada mejor Estaba Como lo verán Este es el plato que me di Mira qué delicia Es un solomillo Con batatas Al vino Pedí pan Yo siempre, en cualquier sitio que voy Pido el pan Porque quiero probar Quiero probar Quiero ir probando Qué tal La textura y todo eso Luego Para el postre Uff El postre estaba Delicioso Yo me he pedido un brownie Con helado de vainilla Ellos los postres lo hacen casero Según lo que decía En el menú Brownie estaba en su punto de calor No quemaba Si no estaba Perfecto En un punto perfecto El helado La bola de helado Venías arriba del brownie Estaba recubierta Con una capa De chocolate negro Crocante Entonces cuando Cogías un poco Del helado Y el brownie El helado De vainilla Que sabía Una vainilla rica Se derretía En tu boca Con el La combinación Del brownie En el punto de calor El frío El calor Y el crocante El del chocolate Que este negro Era perfecto Era La combinación Perfecta La cocción Perfecta Estaba buenísimo Aprobadísimo Este es el postre Brownie con helado De vainilla Vale La hora de la calificación La atención Desde que llegas Y entras por la puerta Te recibe Una persona sonriente Te pide que esperes Un rato Luego subes Te atiende Se acerca Este Uno de Tu mesonero La atención Personalizada Muy Muy Buena atención Un punto Que la comida sin gluten Se estaba tardando Y se acercó El mesonero Que esto Algo que nunca Me ha pasado En ningún otro restaurante Y este Se acercó Y pidió disculpa Porque la comida Se estaba tardando Y wow Yo le dije Inmediatamente Que no se preocupara Que yo Este Sabía que eso era así Y Pero Fue un Un gesto muy bonito De 10 La atención De 10 Lo cual Deberían aprender Muchísimo Muchos otros sitios Que pues son Deliciosos En su comida Pero la atención El sitio Genial Este La estructura Y todo El ambiente Perfecto La comida Pues ya lo han Ya la han visto Ya han visto Mi descripción Estaba muy buena La calidad Precio Era Muy buena Es Asequible Al bolsillo Así que No te vas a dejar Todo el dinero En este restaurante Este restaurante Está avalado Por La asociación Para celíacos De Castilla La Mancha Así que Ese es un punto Grande A su favor El horario Del sitio Es Tienen la cocina Abierta Todo 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 el día No cierra la cocina Así que Puedes pararte Y comer A la hora Que tú quieras Y Eso también Es un punto A su favor Críticas Negativas De repente El La carta Pues No me pareció Muy No sé Si era Yo Que tenía Mucha hambre O estaba Muy distraída O qué sé yo Pero me costó Un poquito Encontrar La comida Encontrar La comida Que quería comer Porque Porque tenían Muchas cartas Tenía Ellos tienen Un menú Y tenían Una carta Para los menús Tenían Otra carta Para lo de las bebidas Y tenían Otra carta Para los platos Los entrantes Y todo eso Y pues Llega un momento Que le pregunté A la señora Que dónde Estaba La carta Podrían ponerlas En una sola En un solo cuaderno O algo así Y No te pierdes Sobre todo Si tienes mucha hambre Y tus neuronas No están Pensando con claridad Las pizzas Deberían poner Aunque sea Alguna opción Sin gluten Porque el olor Que te invade Cuando entras Es lo primero Que te invade De pizza Y es como Tu estómago Y dices Quiero pizza Pero Vienen y te dicen Que no hay Este es Una versión Sin gluten Así que De resto Perfecto De resto Estuvo genial La experiencia La verdad Que fue un día De cuentos de hadas Fue un día perfecto El sol Estaba muy bien El ambiente Estaba muy bien El sitio Los pájaros El olor a algodón dulce Las ferias La navidad Las luces Bueno Era de día Pero Igual Y hasta aquí La reseña de este restaurante Espero que les pueda servir Esta información Están de paseo por Toledo Y Les pega el hambre A este sitio Está genial para comer Esto se llama Comes 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 Y está genial Lo recomiendo Bastante Seguro que volveré Yo me despido Espero que la información Les sea de utilidad Y pues hasta la próxima Hasta Acabamos de salir de comer De un restaurante muy bueno Estoy comiendo Un brownie de chocolate Que estaba Delicioso Recuerda suscribirte Es gratis Comenta Y comparte con otras personas Para que puedan conocer la información Gracias por ver el video Nos vemos en otra ocasión Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video